De vuelta con las informaciones, ya se está terminando el año escolar y los diversos establecimientos están cerrando sus actividades académicas. Dentro de ese contexto, hoy el Colegio Centenario realizó una muestra pedagógica ecológica. Más detalles en la nota a continuación. Esta mañana los alumnos del Colegio Centenario celebraron una muestra pedagógica de carácter ecológico. Bueno, esto es una actividad tradicional que se ha efectuado ya por varios años y crea un espacio para que los alumnos puedan socializar lo que han hecho en las aulas. Entonces es importante, aparte del pensamiento crítico, aparte del trabajo colaborativo que nosotros promovemos, que ellos tengan las habilidades importantes hoy día como competencias para el éxito que son comunicar, informar de los trabajos que han realizado. Entonces la muestra pedagógica permite que cada curso y cada estudiante pueda seleccionar lo más relevante de lo que hizo durante el año o hasta este momento y mostrarlo a sus compañeros, a las visitas, a los apoderados que nos visitan. Y por otro lado, el Departamento Psicosocial programa con la asistencia de todas las redes que nos colaboran y con las cuales colaboramos, una actividad social que permite que las instituciones se instalen en el colegio en la mañana y puedan hacerse todas las actividades de servicio público dentro del colegio centenario. O sea, es una red de servicio social dentro de nuestra unidad de educativa. Bueno, hoy día estamos en una muestra pedagógica institucional con el sello ecológico. Nosotros somos un colegio que tenemos el sello verde, ya somos un colegio ambientalista. Pero además estamos trabajando muy fuerte lo que es también el cuidado, la defensa del patrimonio local, ya sea natural, arqueológico, histórico. Además estamos trabajando en una campaña por la no violencia de género y también por el no bullying, no más bullying ni más ciberbullying. Y lo que ustedes pueden ver aquí es el trabajo que hizo la enseñanza media del colegio centenario. Tenemos de primero a segundo medio, próximo año vamos a tener dos primeros medios, segundo medio, tercero medio, así hasta llegar a cuarto medio. Y estamos también en un operativo social donde pueden encontrar una serie de instituciones y de redes, así que la gente que está en la casa, que nos va a ver, que venga, que se acerque. Tenemos abierto también el proceso de matrícula, desde pre-kínder hasta enseñanza media. En total, 44 redes e instituciones como por ejemplo Serviu y Registro Civil estuvieron a disposición de la comunidad para atender a los apoderados, vecinos y asistentes de esta actividad de integración y apoyo a los estudiantes. Cuando uno habla con extraños, después uno, ¿cómo se llama? Cuando uno habla con extraños, puede ser que el extraño sea un pedófilo y puede violarla. Entonces, por eso. Y la violencia igual, para evitarla, no sé, pueden que, ¿cómo se llama? Cuando va a denunciar, tiene que ir a denunciar a la persona. Y así, eso se evita. Hoy, 22 de noviembre, es Santa Cecilia, patrona de la música, por lo que también los músicos de todo el mundo celebran su día. Y por lo mismo, en el marco de las actividades realizadas hoy por el Ministerio de Cultura por los Premios Bolaño, los músicos participantes aprovecharon de celebrar su día. Este 22 de noviembre, todo el mundo festeja el Día de la Música, o el Día del Músico, en honor a Santa Cecilia. En Arica, la banda de músicos nativos, Alusiva, celebraron este día con una interpretación brillante en el Teatro Municipal de Arica, en el marco de los Premios Literarios Roberto Bolaño. Bueno, nosotros, más que nada, entregar alegría, que por eso es la música que tocamos nosotros, tratar de hacer letras pegajosas, que la gente le llegue y se divierta con la música, que es lo mismo que hacemos nosotros, más que nada, divertirnos y hacer lo que nos gusta. Alusiva, nace en 2012 con la fusión de dos bandas que realizaban circuitos por los bares y pubs de la ciudad. Luego que ambos proyectos finalizaran, sus integrantes dan vida a esta banda, tomando sonidos frescos desde el pop y el rock. En 2013 lanzan de manera independiente su primer EP, llamado Interactiva, el cual fue grabado de manera casera y producido por los mismos integrantes. Su vocalista, reconocido como FA, adelanta información sobre su próximo proyecto discográfico. Bueno, claro, tenemos una pequeña mini gira ahora a Arequipa y a la vuelta tenemos todo lo que es la preparación para el lanzamiento y salida de nuestro primer disco, el cual estábamos trabajando desde hace como un año y medio y está siendo producido también y masterizado por Chalo González en Santiago, productor de los Bunkers, de Francisco Valenzuela. Así que estamos muy entusiasmados y esperando que pegue, poder darle grandes pegue. Primero vamos a ir a sembrar ahora a Perú, que es nuestro norte, siempre ha sido, no estamos ni ahí con ir a Santiago, sino que ir al norte, aprovechar que somos puerta norte del país. Así que aprovechar, sembrar y después volver y empezar a atacar a Perú, Bolivia, todos esos lados que están más cerca que la capital. Yo creo que básicamente nosotros es un rock, es un rock que pretende ser bien oreja, bien que de fácil digestión. Y respecto a los sonidos, si experimentamos mucho con los sonidos, nos gustan todos los sonidos raros, nos gustan todas esas cosas. No sé, sintetizadores, batería eléctrica, todo, todo lo que haga algo que son sabores nuevos que se le puede agregar al rock, quizá algo clásico, pero siempre se le pueden estar agregando estos tintes nuevos que lo hacen un poquito más fresco. Los invitamos a seguir a estos músicos ariqueños, a quien pueden seguir a través de su fanpage Alusiva en Facebook. Para ellos y para todos los músicos, les dejamos un cordial saludo de parte de las autoridades culturales. Saludar a todos, yo creo que la región de Arica Parinacota somos una cuna de músicos, si bien si esto yo no toco ningún instrumento, pero me gusta cantar y yo eso creo que es un don de todo, aunque canto mal, pero felicidades a todos los músicos y a los que hacen las letras, a los que interpretan y también a los que tocan los instrumentos porque es una de las máximas cualidades y atributos que tenemos como región. Hay un abanico de posibilidades en el ámbito creativo, tanto desde la creación misma como a la gestión, que estamos en un buen momento de dejar que se desarrolle y entender que eso es una posibilidad de vida, de trabajo, de oficio, de labores que son igual de relevantes que todo lo que estamos tratando de entregar desde el punto de vista económico, de la ciencia. Y para eso tenemos que hacer discurso inclusivo, participativo y cada vez más poniendo relevo que finalmente lo que no se puede guardar es la libertad. Y la libertad tiene que ver con que los chicos puedan exprimirse, expresarse y puedan encontrar estos talentos. Eso. Que se valorice también este trabajo, ¿no? Absolutamente. Eso es el encuentro acá de las culturas, de eso se trata. O sea, ve a unos chicos talentosísimos tocando y logran una conexión con ese público que no los conoce y que sin embargo lo adopta al tiro como parte de su generación, de su lenguaje. Eso es lo que queremos en todas las disciplinas y para eso necesitamos esfuerzos no solamente de los colegios sino también de los apoderados, que entiendan que ese chico que está tocando un instrumento tiene el mismo valor que si estuviese estudiando matemática. Eso queremos. Por último, sobre el Día de la Música, ¿qué te parece, cómo crees que ha llegado la música a tu vida y cuál es la distinción también entre el Día de Chile e Internacional? Lo que pasa es que el Día de la Música Nacional, que es el 4 de octubre, que fue una ley de la República dictada por la Presidenta Bachelet, fue un día que escogieron los músicos, que tiene que ver con el natalicio de Violeta Parra, pero internacionalmente hoy día es el Día de la Música Internacional y tiene que ver con Santa Cecilia, que es la patrona de todos los músicos del mundo. Y lo que hacemos también hoy día, por eso se escogió también una agrupación local, que hace un homenaje, ya que internacionalmente hoy día es el Día, donde uno agradece a los músicos por estar aquí. Saludamos a todos los músicos en su día y también hacemos extensivo el saludo a todas las educadoras de párvulo de nuestra región, que día a día entregan lo mejor para la formación inicial de nuestros hijos. Así hemos llegado al final de la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana a partir de las 22 horas. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, centro de formación técnica de Tarapacá, el CFT de la región, y NACAP, formando a los profesionales que Chile necesita, presentaron Notivisión.